Estamos trabajando de manera coordinada con el presidente Biden en ese tema muy bien y hay resultados y lo que está planteando no está mal, se malinterpretó lo que dijo, porque lo que está planteando es que los que tengan necesidad de hacerlo, que puedan llegar a Estados Unidos mediante un procedimiento. Ya se abrió este procedimiento con 24 mil visas temporales o como se les llame en el caso de los hermanos venezolanos y se quiere hacer también lo mismo en otros casos. Entonces, eso está bien, porque además no se corren los riesgos de la travesía, se pueden hacer los trámites. Si hay un familiar en Estados Unidos que lo solicita, hay unos requisitos. Pero en el caso de venezolanos, Marcelo me informaba que ya han ingresado por este procedimiento como 12 mil y lo iniciaron hace dos meses, tres. Entonces, ese procedimiento nosotros lo vemos bien, si se amplía. Y yo creo que eso es lo que él está proponiendo.